Yo también puedo ir a traer lo que sea a la verga Así que el mecho a mí me espera a la verga El rey de un primer quiero mandar un saludazo para borrelar Vean, después de ser muy corta y curacán Así nomás quedó Ahí le cargamos que lo sigan mejor Estamos al tiro de fierro jalado a toda la raza Besos de nuevo, gente